Música Felicitas a Franco Azulita ha hecho una gran batalla esta noche por favor me ha pedido que me ponga cada vez más serio así, Marquito, es momento de decidirte algo ha sido un placer contar contigo en Caedores sin embargo, esta ha sido la última lucha de Caedores Marquito, Marquito, Marquito es un abrazo de ellos y mi nombre, aquí les estoy aplaudiendo es verdad, has perdido, cuantas? 10? 11? 12 luchas? viejo, yo soy un chanudo y no he comprado perder pero si, ni mi papá me había mandado a tantos años de ser campeón para mí y mi abuelo es tu tantos años sin veras no voy a dar aquí, ¿quién te ve? te veis? mi abuelo es tu tantos años sin veras que me trae la situación en España no he contratado, no ser equipo de copas de gestionador, de no sé qué equipo perdido, ni siquiera ser el único a potenciar los esfuerzos mi abuelo! Y no estoy ni siquiera siendo gracioso, esto es una verdad, no has ganado ninguna lucha. Cuando el día de hoy les decía que querían padrino, se abrimos esta puerta para que la gente de San Salvador venga a disfrutar con un talento fuerte, donde el futuro de la lucha tiene perdónas, y sin embargo, tienes más fotos que victorias. Y no solo soy yo, la gente que está adentro, que en algún momento te apoyó, sigue diciendo lo mismo. Que Franco Solín no merece estar en el 20 de la edadores. Yo no vengo a dar ningún ultimátum, no eres apocalíptico para poder enfrentarlo aquí directamente diciendo un par de cosas. Pero lo único que te voy a decir es, piensa realmente si la edadores es el lugar, para ti hay muchas otras secuencias, no hay muchas otras empresas, pero hay muchos otros lugares que tranquilamente te podrían recibir a ti. Los amigos, antes de hacer ayahuasca, han dado los señores de finales a pedir un pilar, porque la única vez que no perdiste, fue cuando no viniste. ¡Uno! 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 ¡